Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿todos de qué lado? Bueno, vamos a empezar el día hoy viernes, gracias a Dios un día más, les deseo un excelente día y espero lo disfruten, ahorita vamos a salir, como ven ya estoy lista, ya me di una manita de gato, ya me bañé y ando así con leggings, así es lo que traigo puesto, porque vamos a ir con mi hermana, me invitó a comer tamales, vamos a comer tamales y así con un cafecito, así con este clima como está, ahorita está frío y pues está lloviendo también y pues me puse este gorrito, como me acabo de salir de bañar y luego pues está corriendo bien tecito, más de que pues amaneció frío, mi gente, miren nada más, oh, ya dejó de llover, pero sí se puso frío, ya dejó de llover, yo me puse mi gorrito porque pues como me salí de bañera apenas, no me quiero enfermar, aunque la gripa de verdad ni me pela, pero por las dudas no vaya a ser que sí, ya andan paseando un perrito y la señora como anda aire, anda toda este abrigada, bueno pues ya estamos listos, William va a ir porque vamos a comer tamalitos allá calientitos con un cafecito, es lo que se antoja ahorita a esta hora, ¿verdad? ¡Hey Daisy! ¡Wile, pues esto se suelta en al revés! ¡Mira! ¡No, mira! ¡Mira! ¡Está al revés! ¡Ah, ya, ya se lo ponemos! O bueno, pónselo por así una vez ahorita, volteáselo. Se lo puso al revés, ¡sí! ¡No, mira! ¡Oh, sí! ¡Pobre Daisy! ¡A ver! ¡Pobre Daisy! ¡A ver, Daisy, déjate! Es que ella está emocionada cuando la van a sacar, se emociona y no se deja poner este ni la cuerda. ¡Pártame, pártame las primas! ¡Daisy, cálmate! ¡Nee! Ya está lista, miren. Me voy a llevar su juguete, su juguete favorito, ahora le gusta este. ¡Vámonos! ¡Ya vámonos! Porque el tiempo es oro y se nos va, y se nos va. Me voy a poner mi anillo de compromiso. ¡Ay, monito! ¡Ay! No, no enfoca, no enfoca, no enfoca. Ahí está. ¡Vámonos, pues! ¡Llevámonos! ¡Llevámonos! ¿Estás aquí? ¡No! Me voy a manejar para allá. Pues vamos a ir a la casa de Isabel. Déjame, me pongo mi suetercito, porque ya vamos a salir. ¡Ay, Daisy! ¡Me vas a tirar! Acaba de pasar un perrote bien grandote. Julia tuvo que agarrar a Daisy. ¡Mire! ¡Vente! Se me hace que va a querer ir al baño. Mira. ¡Acá! ¡Acá! No se te vaya a cubrir aquí. Ahí está mi carro enfrente. Lo bueno que lo tengo aquí enfrente es. ¡Vente! ¡Uh! ¡Qué brito! ¡Ay! ¡Se me atraviesa! Mira, su suetercito. Lo bueno que dejó de llover. Esto es lo bueno. Ahí está tu mano, allá atrás. Está como a 44 grados. No está exagerado, ¿verdad? Pero el viento sí está en frío. Me equivoqué. Me equivocaba. Cuando te fuiste. Y yo ya no supe nada. Me gusta esto de aquí. Pero se va para atrás. Pues así es, ¿verdad? Bueno. ¡Vámonos a echarnos el cafecito! ¿A Daisy? Ahorita un rico cafecito con unos tamalitos recién salidos del horno. Se los acaban de llevar a mi hermano. Mira, ya se pasó para acá. Y nomás no podemos bajar el asiento que tenemos en el carro para acomodarlo aquí, atrás. ¿Qué es eso? Para acomodarlo allá atrás para cuando lo pongamos atrás, ya tenga un asiento ahí y no se quiera mover de dónde está. Pero aquí quiere estar enfrente. Yo no sé por qué. Es que le gusta, le gusta ver. Nomás agárrala. Agárrala porque ella quiere estar enfrente. Mira, ahí viene de nuevo. Aunque la agarre. O hay que se quede, pero no quede. Ve ahí va. Siéntate pues, Daisy. Siéntese. Eso. Siéntese porque si no, no me quiero ir a estampar ahí al parque. Ya llegamos. Miren quién es aquí. Mi amiga Alejandra. Mi hermana la invitó también a comer tamales. Así que vamos a comer tamales. Aquí está su carro de ella. Ahí ya se bajó bien. Bueno, pues. Vámonos ya. Porque se me antoja un cafecito. Ahorita bien caliente todo. Miren qué rico está. Mi cosita frío. Pues ya terminamos de comer tamales. Ya se fue mi amiga Ale. Y mi hermana anda dejando unos tamales a su vecina. Porque también ella le encargó. Y miren, aquí están los tamales que sobraron. Ay no, quedé súper llenísima. Dios mío, me comí cuatro tamales. Y este. No sé, ahorita a lo mejor vamos a salir. ¿Qué hora es? Apenas son las. No, que las apenas son las once. Van a ser las doce. Pero no estoy segura que venga ella. Porque ahorita voy a dejar unos tamales. Y este. A ver qué es. Qué vamos a hacer. Anda ahí. Voy ya cuidando a Daisy. Y ahí anda Daisy. Daisy. Vente loca. Allá está mi hermana. Daisy. Está frío. Está bien frío. Estamos queriendo salir. Sí, pero como que ya me está dando flojera. ¿Ya te da flojera? Sí. Es que ya van a ser las doce. Y aquí qué llamo. Es rápido. La una. Pero pues es temprano todavía. Vamos, entonces. Vámonos pues porque necesitamos. Vamos o no vamos. Que re que. Que re que. ¿Sabes? Eh. A ver. Te quitas la aspiración. Te voy a. Y vamos a decir otra cosa. Y nada más le canta y se alborota. Ajá. Me canta. Y ya. Qué re que lo hago. Ay. Hasta yo misma digo. Ay. Se me va la onda cuando me dices algo que. Pues que yo voy a empezar a bailar. Ay madre. Vamos pues. Yo voy a pasar a la casa a dejar a Daisy. Sí. Y voy a agarrar el recibo. Porque el recibo lo tengo en la casa. ¿Y no? Entonces. Nos miramos ahí. ¿Te veo ya? Ajá. Nos vamos a ver ahí en la tienda. Así que. Gorro. Vámonos. Ya me voy a poner el gorro. ¿Ya dijiste qué comiste? Me comí un tamán. Porque pues la dieta. Ya les dije. Ya les dije. Me comí cuatro. ¿Mari? ¿Y dónde salió el otro? Ahora cuatro. Oigan. Dos rojos. Uno de rajas. Está bien bueno, ¿verdad? Y uno de pollo. Y luego con un cafecito. Y con un café. Híjole. ¿Y con este clima? No, no. Que para qué quieren más. No hace falta la cobija y irte a acostar. La cobija y irme a acostarme a una película. Y unas palomitas. Y ya más. ¿Qué más le pido a la vida? Es mío. Si con todo eso tengo. Y suficiente ya. Bueno. Ahora sí. Ya. Este. Nos miramos más al rato. Pero se está poniendo más frío. Porque no lo sentí así. O será por... No, Daisy. Espera. Es que. Mi amigo Alejandra me dio una cajita. Que le mandaron a... A ella le mandaron. Y nos mandaron a... A mí y a mi hermana también una cajita. Y este... Ay. Uh. Se está poniendo más frío, chicas. Se está poniendo más frío. Este... Te iba a decir... A ella le mandaron una caja. Con tres cajitas. Y este... Y nos vino a dejar una mi hermana y una... Y una a mí. Que también nos mandaron. Con ella. Y pues al rato les voy a decir de qué es la cajita. Y de dónde viene. ¿Verdad? Así que ya. Vámonos. Porque el tiempo, como les digo. Pues nada. Y entre más uno se pone bla, bla, bla. Y... No este... No alcanza a hacer lo que uno... Lo que uno quiere hacer. Vamos a pasar a dejar a Daisy a la casa. Y este... Y agarra el recibo de... De los tenis que a Willia no le han llegado. Y va a ver qué. Qué nos dice. Porque no han llegado. Así que nos vemos al rato. Ya estamos aquí. Esta en la... En la entrada. Mi hermana apenas esté bien. Como a mitad de camino. Bueno, mientras ella llega. Vamos a meternos. Porque quiero ir al baño. Mientras. Y ahí la voy a esperar. Así que pues ya. Nos vamos a bajar. Hay una vez entrar. Parece como si estuviera nevando. Ay, está creando mucho viento. El recibo no se te vaya a volar. Willia trae el recibo en el barco. Y con este viento que está corriendo. No lo vas a ni alcanzar. Estamos aquí. Miren qué bonito decoraron allá de qué lado. No, no. Sí, sí, sí. Para las fotos. Para las fotos. miren nada más las escaleras no sirven tengo que mover mis pies ahora como ven la pierna le voy a hacer piernas miren cómo decoraron hay qué bonito muy bonito el vino en el medio adentro por afuera y nos estamos comiendo un elotito calientito para el antojo yo le voy a poner limón también ni yo no sé cuál es el más hay uno que es como espesito pero no 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 sé si está aquí no es valentina cuál le pusiste esto yo creo que es este se me es que es este le voy a poner este no sé qué es y ya le metí ya le puse pero ni modo miren nomás hoy está se me pasa la la saliva pero no hombre en este agua la saliva vamos a comer en el carro vamos a hacer billetas así se llama bien poco ya sirven las escaleras ahora sí ya salimos y miren nada más cómo está ahí como si como si tuviera nevando la aquí aquí derechito está cayendo mucha brisa de este lado yo estoy de aquel lado pero no hay hielo yo digo que no hay hielo o si parece parece pero no creo yo estoy allá casi frente a ti ya van a ser las dos y media como ven cómo se nos va el tiempo bien quitaigo mi cafecito ahorita con este clima está rico para un café y estoy enfrente ya ves ahí allá de que la ya se fue mi hermana ella se viene en su carro y yo en el mío ella va a ir a hacer un mandadito así que Emily se va a venir con nosotros la vamos a recoger allá también y ya pues ya de aquí nos vamos a ir para allá ay me agarré un panetito miren un cuernito un cuernito miren con el cafecito que me estoy tomando con esto con este rico clima vamos a llegar a buena hora apenas dos y media si llegamos bien aquí me da calor aquí adentro ya tengo aquí a las chicas del coro estamos esperando que salgan todos los voces todos los voces que van ahí miren nada más este porque ahorita está lleno de que lado y lleno de este lado así que pues no llevamos prisa ay 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 así que se vayan todos mejor tengo una sed porque me dio sed con mi café y tengo mucha sed y ya se me enfrió ya se me enfrió William quiere poner música me dijo que se espere tantito la gente está toda chiviada miren nada más todo el carrerío que viene de este lado todo de aquel lado así que vamos a darle el pase el pase ya estamos aquí en casita pero que creen que creen ahora si me voy a pasar en la cocina haciendo albóndigas pues voy a hacer albóndigas pero ahora van a ser de carne ya no de pavo ahora las voy a hacer de carnes que tengo carne molida así que se me antojaron ahorita como un caldito y pues lo único que sí al ratito voy a ir a la a la tienda mexicana a comprar chipotle porque ahora lo quiero con chipotle miren ya la tengo lista ya le puse comino y le puse este cilantro y pedacitos de cebolla ya nada más falta ponerle la sal voy a ponerle sal y voy a ponerle ajo en polvo y voy a ponerle consomé de pollo de este es lo único que le pongo de ingredientes yo no le pongo más cosas nada más eso y pues ya tengo el arroz que ya lo tengo cocido medio cocido medio medio y aquí tengo el tomate y cebolla que voy a moler que también nada más voy a ponerle comino ajo y también de este consomé no, no le voy a poner sal porque nada más con esto tiene y también este un poquito de un toquecito de este de cominos ah pues ya dije no ya dije ya se me fue bueno y aquí tengo todo lo que le voy a poner las verduras que es calabacita y y papa y estos serranos y cilantro es lo que le voy a poner así que ya tengo aquí listo y nada más vamos a ponerle la sal y el ajo y el consomé como ven mi gente así que ahora voy a me la voy a pasar cocinando nada más que ahorita ya va a llegar Juanito ya mero que falta este van llegando las meras 5 pero como aquí veo la calle se ve cuando el búhos este va llegando pero está súper frío súper frío bueno pues sí mi gente así que pues me voy a poner las pilas haciendo mis albóndigas y ya al rato voy por el chipotle para que esté para chaparse los dedos todos los dedos todos bueno vamos a comenzar las pilas las pilas las pilas ¡Gracias! 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 Pues ya terminé de mezclar la carne con todo, miren nada más, así quedó. Bien, bien. Y aquí está Juanito, que va llegando. Va llegando, ¿cómo ven? Ahorita está comiendo pizza y pues ya ahorita que empiece a hervir la salsa de tomate, le voy a poner agüita para empezar le pongo, bueno, cuando empiece a hervir le pongo otra vez agüita y ya después que empiece a hervir de nuevo, le empiezo a poner las bolitas de albóndiga. Este, muchas le echan, este, harina. A mí me dijeron, vi en unos comentarios que también se le podía poner harina para que no se desbarataran, que era más seguro, para que no se desbarate. Pero pues como yo no le he puesto nada de esto, casi no, es muy raro, muy raro que a mí se me... porque ya como dos ocasiones me desbarataron. pero es muy raro. Ya más o menos, ya le tanteo. Pues sí, vamos a esperar a que empiece a hervir el tomate para ponerle más agüita y ya después que vuelva a hervir para empezar a hacer las bolitas. porque ya está listo. Ya está listo. Y ya está terminando, a lo mejor me voy a ir a la tienda a comprarlo el chipotle porque, no hombre, un chipotle está... sale bien rico el caldito. Pues nada, mi gente. Así que pues, ahora sí, puro cocinar, puro cocinar. Y tuve que mostrarles antes todo lo que le iba a poner a la carne para que así este... es que no lo puedo hacer todo lento porque va a ser el video demasiado largo para estar este... haciéndolo así lento. Y así nada más lo... les muestro lo que le pongo y ya después lo hago pues rápido para que no se haga muy largo el video y ya ustedes ya vieron los ingredientes que le pongo y lo que le voy a poner de verduras. El cilantro lo voy a dejar yo creo casi al último. Lo que sí voy a poner son las... las calabacitas con la papa y ya este... ya casi al último aviento el cilantro. Por lo que pues... a veces es barato, se coce de más. Pues ya, ahí va a empezar ya. Pero como les digo, voy a esperar otro ratito. Así que... nos vemos más tardecito. ya está hirviendo el caldito. Ahora sí voy a empezar a hacer las albóndigas. Miren, ya debatí a la... a la temperatura y... voy a empezar ya. Bueno, pues acompáñenme a hacer de nuevo albóndigas pero ahora de carne. y... 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 pues ya nada más esperar a que estén y... 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 van a salir bien ricas igual como las de paja. Y... 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 estuve un buen rato comimos tamales estaba mi amiga Alejandra y estuvimos las tres platicando risa y risa entonces fue el tiempo y... pues ya mi amiga Alejandra después se fue porque iba a ir a hacer un mandado ya éste así que pues se llegó la una no se llegaron las doce y media y esté y nos fuimos a la tienda porque mi hermana tenía que ir desde cuando y yo también tenía que ir sobre los tenis que a William no le han llegado y resulta que ya los mandaron y pues ya los mandaron desde el 16 y aquí no hay nada. Así que nos dieron el número de la orden y tenemos que ir al correo o si no... No, el correo nos va a decir. Tenemos que ir al correo y tenemos el correo aquí enfrente y a ver qué nos dicen porque según ya está aquí no hay nada, 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 nada. ¿Cómo ven? Las fallas, las fallas y pues nada. Daisy, cálmese. Ay, quiere jugar y yo ahorita no quiero jugar, Daisy. Mira, no está. No. Ay, prendí el aire porque siento calor y me siento colorada de la cara. Miren cómo me pongo. Ya están las abuelas y casi que creer me salieron. Igual que las otras, ¿eh? No se me desbarataron. Miren. Ya le apagué. Este. Ya le apagué. Miren. Miren nada más. Bien enteritas. Bien enteritas. Ahí está. Ahí está, mi gente. Ya me puedo casar, ¿verdad? Como lo dicen, ya te puedes casar. ¿Cómo dice la canción? Creo, creo, creo en mí. Creo, creo, creo en mí. No sé cómo se llama la chica esa que canta esa canción, pero me gusta lo que dice. Así que, tápense los oídos porque acabo de cantar, ¿eh? Ya, listo, listo, listo. Ahora sí, para chuparse los dedos. Todos los dedos. Ya voy a comer al bóndigas. Miren nada más. Aquí tengo mi platito. Nada más con dos bolitas y esta calabacita con papitas. Y le voy a poner un toquecito de esta salsa que está súper rica. Ya no fui a la tienda. Se me hizo tarde. Ya no salí. Ni más de que, pues, ya para mañana. Ya, ya no quise salir ahorita. Pero bueno, ahorita se antoja así como está el clima. Está bien frío. Y, pues, la verdad, ahorita se antojan los calditos. Los calditos. Nada más que, pues, quería ir a la tienda porque, pues, no tengo este... Quería poner el chipotle. Y no tengo limones. Ay, no, no, no tengo limones. Pero todo por no pasar cuando ya venía. Ay, ay, ay. Pero bueno. Ya para mañana. A ver qué pasa. Primero Dios. Así que, pues, provecho para los que estén cenando a esta hora porque ya son alrededor de las 7. Y yo nada más voy a comerme esto porque no quiero recargar mi estómago. Comer tanto, ¿verdad? Porque ya se me hace que es un poquito tarde. Bueno, así que provecho y nos miramos al ratito. No. 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 Bueno mi gente pues ya terminé De cenar mi caldito Y este Yo ya me voy a despedir porque como quiera Ya es tarde Y aparte pues ya no voy a hacer nada Ya no voy a hacer nada y ahorita acabo de lavar los trastes Y ya di una limpiadita Aquí la cocina Miren Ya tengo limpio todo ahí arriba La cocina, ahorita estoy escurriendo Sus trastes y los de ahí de la Donde se lavan Los trastes también Y este, nada más quiero que Descurran un poquito para empezar a acomodarlos Y Pues nada, ya eso fue todo Lo que hicimos durante el día Con mi hermana Y Y pues Ay Ando pisando la comida de DC Y pues nada mi gente Espero que ustedes hayan disfrutado su día Donde quiera que estén Y mañana Mañana sabadito Quería ir este No sé si iba a ir a Dallas Pero En eso estoy Estoy pensando Que yo iba a ir a la Zumba Ya este Mis amigas me están mandando mensajitos Que ya no he ido a la Zumba Y Y que porque ya no he ido Y bueno pues Creo Tengo dos semanas Ya creo que no he ido Algo así Y Y pues mañana no va a estar feo Va a estar bonito Nomás va a estar frío Y tal vez Tal vez Tal vez Me anime a ir A A Dallas A la Zumba Y sirve de que Hago otra cosita Y pues nada mi gente Así que pues A ver que pasa Y Pues Espero Ustedes la hayan pasado Re bonito este día Y Mañana A ver que pasa Bueno mi gente Así que les deseo Muy buenas noches A todos Donde quiera que estén Espero tengan un dulce sueño Con los angelitos Y Pues espero Descansen Y así que pues Nos miramos para el próximo videito Y muchas gracias Para todos Para todos Para todas Para todos Muchísimas gracias Sin ustedes No somos nada Y sin el de arriba Tampoco somos nada Nada Así que Bendiciones para todos Y Para la próxima Hasta mañana Bueno Primero adiós Hasta mañana